El Ayuntamiento de Benavís Os vamos a acompañar a los talleres culturales que se imparten desde el Ayuntamiento de Benavís. Vamos a ir a costura, vamos a ir a pintura y a música. Estamos con Paqui, que es la profesora del taller de pintura y manualidades de Benavís. Paqui, otro año más, ¿cuánto llevas ya? Pues yo creo que con esto ya son seis, seis años. Aquí estamos, otro añito más. ¿Cuántos alumnos tienes este año? Exacto, no te lo puedo decir, pero yo creo que de 80 para arriba. ¿De 80 para arriba? Sí, según lo que hay hecho de matrícula. ¿Qué edades comprende este taller? Pues este taller comprende desde tres años a cinco. De cinco vamos a pasar seis o siete y ya pasamos de ocho a doce años. Y ya pasamos después, pues tenemos de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años. Entonces podemos decir que desde los tres años hasta la edad que se quiera, puedes venir aquí a aprender pintura o manualidades. Pintura o manualidades, de lo que quieras. Bueno, cuéntanos, porque los más pequeñines, ¿qué es lo que hacen? Pues los más pequeñines procuro siempre ponerles cosas fáciles. Ahora ya les tiraré un poco para los arreglos de Navidad. Siempre adecuados a la edad que tienen ellos. Y vamos a hacer unos cuantos adornos de Navidad. Empezaremos con unas velas, con unas servilletas y cositas sin reciclables, para que ellos puedan trabajar. Y los mayores que tienes preparados, porque en estos cinco años, que llevamos ya de taller de manualidades y pintura, habéis hecho. Que yo recuerde, desde adornos para el pelo hasta reciclaje, pasando por todo lo imaginable. Todo lo imaginable, sí, es verdad. Por todo, por todo. Este es un taller muy abierto. Que la persona que viene aquí no solamente se dedica a una cosa sola. Son muchísimas cosas las que se pueden tocar. Desde lo que tú has dicho, de hacerte un tocado a arreglar tu cuadro. Si quieres, por ejemplo, tienes algo en tu casa que los quieres cambiar de estilo, pues lo puedes hacer perfectamente, como es arreglo de muebles también. ¿Cuántos añitos tienes tú? Cinco. ¿Y cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que haces tú aquí en este taller de pintura y manualidades? Un cuadro. Un cuadro. ¿Y el año pasado también estabas aquí apuntada? Sí. ¿Y qué hacías el año pasado? Un cuadro, un dibujo. Papá y mamá. Estamos con Maritere, que es la profesora de corte, confección y bordado. ¿Empezamos el curso? Sí, empezamos el curso con muchas ganas, mucho ánimo y con mucha ilusión. ¿Cuántas alumnas tienes este año? Pues este año hemos superado, porque ha habido una demanda muy grande por, vamos, para satisfacción mía, muchas, muchas. Han venido muchas. Se han incorporado 25 personas más, aparte de las que teníamos el año pasado. Entre ellas tenemos una pequeña hornada nueva, que son las niñas. Han venido niñas desde siete años y la verdad que eso es una satisfacción muy grande. Además, ya habéis visto con el entusiasmo y las ganas que las chiquillas están. ¿Cómo empezamos en corte y confección? Quien no tenga ni idea, ¿por dónde empieza? Bueno, quien no tenga idea empieza primero con el patronaje, haciendo una simple hilván y una simple bastilla. Y la máquina, que hay que echarle todos los días un ratito, para que puedan dominarla. Porque si saben patronaje, saben las puntas a mano y no dominan la máquina, no podemos hacer nada. ¿Y las más pequeñitas qué hacen, Maritere? Las más pequeñitas están en el hilván, en la bastilla. Ya algunas han empezado con el punto yugoslavo. Van muy bien. Y ahora estamos con Carmen. Carmen, tú eres la más antigua de aquí de las clases de costura y confección. Sí. Sí, sí, la más antigua. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Pues cinco temporadas, cinco temporadas, ¿no? Cinco. ¿Y qué has hecho ya? En cinco años te habrá dado tiempo mucho. Vaya, mira, dos trajecitos de flamenca, de las niñas, de las más chicas. A la mayor también le he hecho. Yo me he hecho unos pocos de vestido. En fin, que he hecho varias cosas, sí que he hecho. Pero cuando tú entraste aquí en las clases de corte y confección, ¿tú sabías algo ya? Sí, yo cuando vine ya tenía yo algo de idea. Porque yo de jovencilla estuve en corte y confección también, pero era de jovencilla. A mí es que siempre me ha gustado coser. ¿Y lo próximo este año a qué te vas a arriesgar? ¿Qué vas a hacer? ¿A arriesgar? Pues no sé, mi hija dice que le hagan, las dos, que le hagan una falda rociera. Digo, vamos a ver si sale rociero, sale... Pero no se vayan ustedes a creer que aquí solo se hace costura, confección y bordado. Aquí también, ¿qué pasa, Maricarme? ¿Aquí también qué cosas hacéis? Ah, pues mira, aquí estamos entre amigas, hablamos, también celebramos cada una cuando le toca el cumpleaños. Pues se trae una tarta o se hace cosita y mira, lo pasamos bien aquí. Ya, ya está. Estamos con Jorge, Jorge, tercer año ya del taller de música aquí en Benavís. Pues sí, hemos comenzado un poco tarde, pero hemos empezado ya este mes pasado las clases y la verdad es que muy contentos. Cada vez hay más niños, que era el objetivo que no habíamos marcado, que cada año haya más personas, porque este año también tenemos adultos, que están viniendo varios adultos a las clases de música y la verdad es que muy contentos. ¿Cuántos alumnos tienes este año? Pues ahora mismo rondan casi los 50. ¿Qué horario tenéis? ¿Qué días dais las clases de música? En principio estamos dando las clases los martes y los jueves de 4 a 8, pero con el pensamiento de poder ampliar, porque ya que hay una demanda grandísima de niños y de adultos, pues queremos que se amplíe el horario para poder dar más clases con más amplitud de horario. Algunos ya incluso son muy avanzados. La verdad es que sí, que cada vez tienen más nivel, ya los que llevan tres años yo conmigo, pues la verdad este año me he quedado sorprendido porque cuando llegué el primer día de clase le pregunté, bueno, vamos a tocar algo para recordar lo del año pasado y la verdad es que se me puso los bellos de punta cuando vi que el resultado había sido bueno y que no se le habían olvidado las cosas, que siempre de un año para otro es como si empezáramos de nuevo. ¿Se han aplicado este verano? Sí, sí, la verdad es que algunos me han dicho, pues me ponía y tocaba toda la tarde después de la playa, no sé qué, y digo, pues muy bien, eso estaba muy bien. ¡Gracias!